Alterno a la actividad de tenencia responsable de mascotas, se llevó a cabo una jornada de adopción de mascotas liderada por la Fundación Derecho Animal en Tuluá. Esta jornada se lideró en el Parque de los Caninos ubicado a un costado de la institución educativa Gimnasio del Pacífico en la Villa de Céspedes. Es muy importante y muy propicia para el espacio porque pues hemos venido y continuamos teniendo problemas inconvenientes con el comportamiento de las personas. Sí, como que los perros hacen sus excrementos, la gente los recoge, pero no los depositan en el espacio que debe ser, entonces lo arrojan al piso. No solamente estamos haciendo esta actividad aquí para el buen comportamiento acá en este sitio, sino es un verdadero propietario y tenedor de mascotas. Eso atribuye o conlleva a muchos comportamientos, como pensar mucho antes de adquirir una mascota, cómo la voy a mantener, qué espacio, qué tanto crece, qué tanto espacio necesita nuestra casa. Muchas veces adquieren la mascota porque son muy bonitos, pequeñitos, pero van creciendo y van cambiando. Y también el tema de que son muy dañinos en los primeros meses cuando están muy cachorros. Se contó con una masiva participación de propietarios a esta actividad que fue aprovechada de más para vacunar a caninos y felinos en la Villa de Céspedes. Claro, es mejor adoptar que comprar. Como te digo, nosotros aquí hemos estado también llevando ese mensaje de conciencia al momento de adoptar. Ha tenido muy buena acogida y ha tenido muy buena asistencia. Por ahí derecho también se aprovechó para hacer la vacunación antirrábica y desparasitación. Pero veo que el tema tiene bastante acogida porque, como te digo, es el espacio propicio para hacer este tipo de campañas. El líder comunal fue enfático al señalar que es mejor adoptar que comprar una mascota, especialmente tenerla de manera responsable. ¡Suscríbete al canal!